Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a parte más de Call of Duty Black Ops 3 Y estamos de vuelta y por fin entro en un mapa de... en el mapa de Combine, la verdad hace años que no juego en este mapa Y la verdad antes tocaba como un millón de veces y ahora... bueno, toca algunas veces Pero nada, aquí estamos de vuelta con la mano War chicos, de vuelta con la mano War Reventando a hostias, pero bueno, a ver si los compañeros no me quitan las bajas Y conseguimos matar a alguno Mierda, mierda Cuidado que este tío no se muere, pero... ¿Qué le pasa a ese tío, tío? ¿Qué le pasa a ese chaval? Por dios, que no muere, a ver Vamos, 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 vamos Como que no hay nadie en todo el puto mapa, ¿en serio chavales? Va, aquí me lo quita todo, tío, me lo quita todo Esta parte tampoco viene nadie, es que de verdad, eh Tampoco puedo acercarme mucho con este arma, es bastante pesado, ¿no? Es un poquito pesada Cuidado Le he matado, le he matado, casi me mata El francotirador, chaval Casi me mata, pero bueno Lo he conseguido esquivar su bala Vale Tienes spawn aquí, tío No me jodas, no me jodas, tío ¿Qué ha pasado? Tienes spawn aquí, detrás Vale, espera, 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 espera Espérate, 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 espérate Compañero, están aquí, están aquí Pero tío, están aquí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, chavales? ¿Qué está pasando? 16 balas Con esto no matamos ni a un conejo, tío Pero bueno, yo voy a intentarlo 16 balitas Vamos, 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 vamos Sube, 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 sube Mierda, mierda 7 balas, 7 balas, 7 balas, chavales 7 balas, aquí Me cargo uno con 7 balas Ya veréis, mira Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Compañero, quita, 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 por favor Compañero Compañero Ahí matamos a este Con la HVK30 Vale, ese también lo ha matado Muy bien, perfecto Hostia, cuidado con este chaval Vale, vale, hasta ahí creo que Está con la escopeta, no lo sé, la verdad Vale, tío, ya deja de cambiar arriba, tío En serio, yo me cago en todo, de verdad Deja de estar ahí, tío, 4 años Vamos, vamos, vamos Como que ahora no hay nada, ¿no? En serio Vamos, vamos, tío Cuidado con el compañero que viene por detrás Me quiere matar Sniper, cuidado, vamos, vamos, vamos Está mucha gente por aquí Hay mucha gente, chavales, mucha movilidad Cuidado, viene por detrás Mierda Casi la cago, chavales, no me lo puedo creer Me he escapado de una buena De una buenísima Pero vamos, tío Espera, espera, espera En 3, 2, 1, nadie Vamos, 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 vamos Quiero tirar esto, chavales Quiero tirar esto Quiero tirar esto Vamos, vamos, vamos A tope Estos dos Uf Pues si a los dos los he pillado Por aquí Estos dos también Vale, vamos, vamos Hay uno aquí 8 mal por aquí No sé si Vamos a tirar esto, tío Vamos a tirar Están aquí Están con el purificador Madre me ha cuidado, eh Tienen el purificador, tío Estamos jodidos Si nos dan a todos Se me ha dado, tío Porque se me queda la pantalla, tío De verdad, tío Un puto asco, tío De verdad Es que estás ahí, tío Y si te queda la pantalla, tío 5 segundos parado Entonces Yo qué coño voy a hacer, tío De verdad, eh No puedo hacer nada Yo es que me cago en todo, de verdad Esto es un puto infierno, de verdad, chavales Pero bueno, es lo que tengo Es el único PC que tengo Espera, espera, espera Vamos a por ello Vamos a por ello Vamos a por ello Vamos a por ello Vamos a ver estos chavales Que están aquí escondidos, tío Uf Vale, vale Me lo he cargado, me lo he cargado Muy bien, perfecto, perfecto A ver Había un chaval por aquí No sé 12, 13 y a 1 Que vamos Muy bien Vamos bastante bien, eh De verdad Con la mano guarda encima Es que no me lo imaginaba yo Nunca, tío Que fuera tan bueno con la mano guarda, eh De verdad, eh Quita, compañero Quita, quita Si no haces nada, quita Quita, de verdad, eh De verdad, eres un puto pesado, eh Vale, vamos por atrás Vamos por atrás Están aquí, están aquí, están aquí Están aquí, lo presiento Están aquí Uf Cuidado, cuidado, cuidado No sé si tiene el purificador Tiene el purificador, a lo mejor No, 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 no Es que no les gusta venir, tío Son unos camperos Se quedan ahí Mierda, mierda Están aquí Ahora están aquí Están aquí Estará aquí Estará aquí El chaval estará aquí Ya te digo yo Que está aquí 8 balas Mierda Tío, tengo uno detrás, tío Es que no lo sabía, no lo sabía Vale, 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 vale Purificador Vamos a por ello Vamos a por ello A toda la base Vamos a toda la base Mierda, otra vez no salta Me cago en su puta madre De verdad Con las teclas Que nunca me salta el chaval este Nunca desliza ni salta Es que no sé qué le pasa Los botones, tío No sé qué le pasa Vamos, vamos, vamos Aquí están los chavales No, me queda uno detrás, tío A 25 puntos Ya me he quedado 25 Unas millones de veces, eh A 25 puntitos de la racha Me he quedado Creo que un millón de veces ya Estoy harto, tío No, no, os lo juro, eh A 25 puntos Toda la puta vida me he quedado yo Pero bueno Vamos, vamos, vamos Ahí lo veo el chaval Espera, espera, espera Ahí veo dos Veo dos, veo dos Veo dos Vamos, vamos Me cargo los dos ¿Dónde está el chaval? Espera Uf No le he matado No, no, no No he conseguido matarle Pero bueno, bueno Ha sido bastante bien Dos bajas con el avión 20 a 2 22 Vamos, vamos, vamos Chavales Ya verás, ya verás Ya verás Muy fuerte el arma Hostia Que me reviento, tío ¿Pero qué cojones? Qué putada, tío Eso lo llamo yo Una puta, puta, puta Putada Mierda, mierda, mierda Que viene, que viene Que viene, que viene Reventamos la cabeza Puta mierda Puta mierda Desliza, viene el otro Y ganamos 100 a 70 23 a 3 Yo no sé qué me pasa, tío No sé qué me pasa hoy Pero Mirad la mano of war, tío Lo que crea De verdad, eh Esto me gusta, tío Estos puntuajes Pues me gusta muchísimo, tío 20 a 3 23 a 3 Pues como que está bastante bien, ¿no? Y la otra La anterior partida También ha estado bastante bien Así que no, no sé No sé Yo creo que voy a seguir jugando Con esta arma Porque es Una puta pasada En serio, chicos Una puta pasada Es muy buena Y así que nada, chavales Espero que os haya gustado este vídeo Comentadlo, apuntadlo, suscribos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, chau Adiós